¡Hola! ¿Qué? ¿Habéis descubierto algún patrón interesante al hacer las multiplicaciones? ¡Efectivamente! En todos los casos, la multiplicación de los números de las casillas rojas daba lo mismo que la de los números de las verdes. Veamos un ejemplo. Si colocamos la máscara en esta posición, tenemos los dos en la roja son 4 x 7 y 5 x 8, es decir, 28 y 40. Por tanto, 28 x 40 son 1120. Los dos de las verdes son 4 x 8 y 5 x 7, es decir, 32 y 35. Y 32 x 35, de nuevo, son 1120. Parad el vídeo y comprobad que, para cada posición de la máscara, la multiplicación de los números de las casillas rojas os ha dado el mismo resultado que la multiplicación de los números de las casillas verdes. Fijaros que cuando hacemos 4 x 7 x 5 x 8 y 4 x 8 x 5 x 7, multiplicamos los mismos números, pero en un orden diferente. Por tanto, tiene sentido que el resultado sea el mismo. Muy bien, ¿qué os parece si ahora utilizamos una máscara cuadrada más grande? Utilizaremos esta, de 9 casillas y 3 colores. Hacemos como antes, coloquémosla sobre las casillas del tablero y multipliquemos los valores correspondientes a las casillas del mismo color. De nuevo, probad de poner la máscara en distintas posiciones del tablero y analizad si, esta vez, también encontramos alguna regularidad. Os proponemos hacer las multiplicaciones de los números de las casillas azules con lápiz y papel, y a partir de allí comprobarlo con la calculadora. El resto de multiplicaciones las podéis hacer si queréis directamente con la calculadora. En el próximo vídeo lo hablamos. ¡Hasta luego!